Soy nacido en juez que rígame en la marco de la calle En otra bota de tarde Soy nacido en juez que rígame en la marco de la calle ¿Tiene su temperamento el chaqueño? No es fácil de llevar, pero bueno, siempre con respeto Bueno, y el tema de la subida al escenario, ¿cómo se generó? Eso surgió en el asado No había nada previsto, nada planeado Eso fue de cara dura nomás Pero gracias a Jorge y a Gustavo, te vuelvo a repetir, que ellos me dieron ¿Tuviste vos que, digamos, decirle algo? ¿O los otros te hicieron un poco de la guante? Che, este canta, este canta un tema tuyo Y hicieron el lobby, se llamaría, dentro de la cuestión empresaria Entre Jorge y Gustavo lo llevaron Ajá A poco lo llevaron y bueno Bueno, y ahí en el momento Daba una alegría bárbara Fue una experiencia tremenda Ojalá que se vuelva a repetir algún día Fue más grande en principio el susto que la emoción O va de la mano No, no sé si era susto Porque Susto traducido en nervios puede ser, ¿no? Sí, nervios no sé Porque Ya sabía Casi 39, 40 años arriba del escenario A él Más seguro que eso, no Y era la ansiedad No podía creer que iba a cantar con un ídolo Ajá ¿Qué es lo que te sorprendió, por así decirlo En cuanto a estar al lado de él? Porque en una de esas es como que Yo notaba desde nuestro punto de grabación Que vos o te alejabas O te acercabas O estabas ahí en el manejo del escenario Un poco pendiente de lo que él hacía Sí, la verdad que sí O sea, él tiene mucha presencia en un escenario Ajá Y es como que Yo quería cantar al lado de él No quería ir a otro lado Y en un momento medio como que te dijo Correte para allá, puede ser No, no, anda para allá Andá para allá Sí Sí Como buscar un poco tu lugar, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Los temas estaban arreglados? ¿Ya sabías lo que ibas a hacer? No, no, salió todo improvisado No, porque no hubo ensayo Yo nunca ensayé con él Él llegó La noche anterior estuvo en Paraguay Sí, sí Más de 15 horas de viaje Llegaron al hotel Diez y media, once de la noche No tuvieron tiempo de hacer pruebas de sonido, nada Ajá Fue todo improvisado Ajá Fue todo improvisado Todo improvisado Y salió Creo que salió redondo De abajo se vio redondo No sé Se vio como Eh Como realmente Quien dice Se le cumple el sueño al pibe Es que para mí es un sueño Ajá Yo ya con esto ya gané Ya está Ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, queríamos recoger un poquito esta experiencia En un momento, un momento especial Una señita para arriba Contanos Y eso no creo que haga falta explicar Porque ya saben todos, creo Es seguro que sí Y es también nuestra alegría Felicitaciones Maravillosa actuación Gracias Gracias a vos Gracias Gracias